El gobierno de Nicolás Maduro presentó un proyecto de ley antibloqueo que el mismo mandatario entregó el martes pasado a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente. Con esta ley, Maduro busca ampliar sus poderes para poder pactar de forma confidencial nuevos negocios petroleros. Que fortalecerán la gestión pública, mejorarán los ingresos de la nación y crearán incentivos racionales y adecuados bajo controles flexibles para estimular la actividad económica interna y alianzas productivas externas. El proyecto le otorga amplias facultades para cambiar o firmar nuevos acuerdos y contratos con empresas privadas u otros gobiernos, sin ninguna supervisión. Este tipo de convenios suele evaluarlo el Parlamento, que ahora lo controla la oposición, pero justamente por eso no pasará. Uno de los artículos del proyecto permite eliminar restricciones en la comercialización de algunos bienes, lo que podría facilitar a los privados el comercio de la gasolina. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que tanto él como la primera dama, Melania Trump, han dado positivo por coronavirus. Pocas horas antes, había anunciado que comenzaba una cuarentena tras conocer el positivo de una de sus asesoras más cercanas, Hope Hicks. La asesora había viajado varias veces con Trump a bordo del Air Force y fue vista sin mascarilla en distintos momentos de estos viajes, igual que a Trump, quien además ha asistido recientemente a recepciones con numerosas personas sin la adecuada protección. Pantone ha lanzado un nuevo tono de rojo, Period, que busca acabar con el estigma vinculado a la menstruación. Así, la empresa estadounidense se ha asociado con la marca sueca de productos femeninos Intimina para idear el nuevo color que representa el flujo menstrual en la campaña publicitaria Seen & Heard. El sistema Pantone fue creado en 1963 para atajar el problema de la coincidencia de los colores en la industria de la impresión. Hasta el momento cuenta con un espectro de 2.625 tonalidades y cada año desde el 2000 define el color del año, como resultado del análisis de las tendencias del momento. Y con estas noticias nos despedimos hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!